Chica, fui yo por el frío Solo quiero estar contigo Recuerdo el beso que me diste En el fuego te perdiste Cuando te desvestiste Por tu culpa Tu mente está cholido Yo quería estar contigo Chica, fue más complicado Me amas y luego disparo al corazón Tu mente está cholido Yo quería estar contigo Solo te pusiste la ropa y nunca volviste Me dejaste una nota y un beso me diste Chica, fui yo por el frío Solo quiero estar contigo Recuerdo el beso que me diste Y nunca volviste Ahora mami estoy triste Y con cicatrices Tiene quien te hizo daño Que voy a buscarlo Ahora no te encuentro y creo Estás en otra ciudad Ese culo yo lo quiero Ese culo yo lo quiero Rebotando sobre mi Tu cintura y tus besos Dime mami no es así Subió una historia y me etiquetó Un dosis, mi cadena y un top Le puse mami estás a fuego Me mandó la ubicación De las bandas yo te quiero El que mami estás a fuego Solo dime tú que quieres En el mundo no es así En el mundo no es así Chica, fuego, cora frío Solo quiero Solo quiero Chica, fuego Chica, fuego Cora, frío Solo quiero Chica, fuego